Esta es una canción muy bonita, muy hermosa Muchas gracias a todos ustedes, esta tarde fue dedicado para todos aquellos que alguna vez han sido engañados Alguna vez han sido engañadas, con muchísimo cariño a todos ustedes, muchas gracias Ya no quiero más llorar por ti, ya no quiero más sufrir por ese amor Con todo cariño, atentado internacional Ya no quiero más llorar por ti Y todas las chiquillas que han sido engañadas, yo no escucho esos grititos Yo no quiero más llorar por ti Ya no quiero más llorar por ti, ya no quiero más sufrir por ese amor Y yo no quiero más llorar por ti, ya no quiero más llorar por ese grito Yo no quiero más llorar por eso, que no quiero más llorar por el amor Deberte amar Entonces tú, dime por qué Sististe de adorar Sististe de comprender Por más De querer Amor Donde quiera que estén Yo te deseo lo mejor Y que seas muy feliz Ya no quiero más llorar Claro, claro No me llego más Sufrir Sufrir por tocar su amor Me pedí todo Me pedí todo Yo te deseo lo mejor De querer Uuuuuh Uuuuuh Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor